Charlie, ¿seguís componiendo igual que en Sui? ¿Seguís siendo el mismo compositor de Sui? No sé en qué sentido me lo decís. Melódicamente, armónicamente, como... No, sé más acordes, sé menos acordes, soy más discreto, desafino menos, puedo intentar otras cosas, pero básicamente soy el mismo, digamos, el feeling es el mismo. Decime un tema de Sui que para vos es mucho, que nunca te olvidás de un tema de Sui. Bueno, Alto en la Torre, Rasguña en las Piedras, Canción para mi Muerte, Instituciones. El gran éxito de Sui Generis yo creo que obedece al estilo cancionístico de Charlie García, más que nada. Es un estilo muy accesible, muy accesible al gran público, muy accesible armónicamente. Las canciones son muy... te diría, tienen una magia que tiene una sencillez, pero al mismo tiempo son ingeniosas. Y yo creo que eso hace posible que un chico de 10, 11 años que empieza a tocar la guitarra, encuentre fácil sacar Balada para mi Muerte o canciones así, que son... Canción para mi Muerte. Que son canciones fáciles de tocar y eso ha hecho que cale muy profundo, sobre todo, la primera parte del cancionero de Sui Generis. Evidentemente Sui Generis perduró, ya creo que van... estamos al borde casi de la tercera generación. Porque... en una de esas creo que todas las letras y todo eso influía muchísimo, porque era lo mismo que le pasaba a la juventud de antes, la otra generación que le siguió, y la de ahora que también le sigue gustando Sui, es porque se identifican con lo que a nosotros mismos nos pasaba. Entonces esa es la única explicación sociológica que le doy a esto. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, incluso hay chiquitos... El otro día fui a tocar a Córdoba y había un chiquito de 8 años que casi me estaba al borde de olvidar la letra, que no llegaba y el pibe se me la puso a cantar abajo. Y después lo invité a subir conmigo y terminamos cantando el tema juntos. Uno de Sui. Y tenía 8 años, cosa que es bastante inusual. Yo tenía 14 años, Charlie tendría 16, más o menos por ahí. Y enseguida empezamos a tocar, vi una guitarra ahí, empezamos a tocar. Yo le cantaba las canciones que yo conocía, yo no era compositor en esa época, y él me hizo escuchar canciones de él. Yo quedé alucinado y a él le interesó mucho la cosa de que, bueno, alguien cante en inglés. Él me dijo que tenía la idea de armar una banda que se llamara Sui Generis, que había hecho otras cosas anteriores pero que ahora estaba en esto, con un bajista y un baterista. Y al poco tiempo ya tuvimos nuestro primer show en un club que se llamaba Mariano Moreno, en la calle San Juan y Guedo. Nos pagaron y todo. Fue un comienzo medio bueno, ¿no? Y en el repertorio que era muy interesante, ¿no? O sea, a mí me fascinaban siempre las canciones de Charlie porque me parece que es la clase de composición que la toques como no tocas siempre suena bien. O sea, no depende del arreglo. Bueno, sin embargo, en esa época hacíamos muchas canciones de otros también. Hacíamos, de repente, cinco canciones de Charlie y otras cinco de otra gente. Una de ellas era Sinfonía, Rapsodien Azul de Gershwin. De las canciones conocidas, digamos, que después quedaron para el dúo, hacíamos Vida, hacíamos El Ad y el Cisne. Habían dos o tres temas, ¿no? Y bueno, nosotros empezamos a tocar y a mostrar cosas en la grabadora y de a poquito se fue decantando. Más que todo se fueron cayendo de los suí. En esa época, uno de los primeros que se fue fue Mario Carlos Pigari, que es el que hizo Natalio Ruiz. Hizo la letra de Natalio Ruiz. Bueno, él se fue porque no lo dejaban en la casa, problemas familiares. Una vez tuvimos que ir a tocar en la cancha de Boca, afuera de la cancha de Boca, en la calle. Y la madre dijo, no, no podés ir a tocar a la calle. En realidad era, y de ahí no vino más. Lo más importante fue que Nito se quedó conmigo cuando había que separar los grupos en el colegio. Él vino conmigo. Que se quedó cuando algunos de los integrantes se fueron porque se asustaron del rock and roll, de la vida del rock and roll y de cómo eran los conciertos de rock and roll. Y también lo más importante fue separarlo a tiempo. Hacia 1968, Charlie había compuesto una especie de ópera rock llamada Teo. Al año siguiente, el grupo quedó fuera de concurso, en el festival Pin Up, luego de presentar una canción llamada Monoblock. Después vendría una temporada en Mar del Plata, que sería decisiva para que Sui terminara siendo un dúo. Nosotros trabajábamos con Pedro y Pablo en el teatro de la Comedia Marplatense, un teatro que ya no existe, en el verano del 70 al 71. Y apareció entonces un dúo de chicos casi adolescentes que venían a pedir tocar en el teatro, porque en el teatro tocábamos nosotros y tocaba la cofradía de la Flor Solar. Antes de tocar con Pedro y Pablo había un poco de hambre en el ambiente musical nuestro. O sea, había tipo, teníamos como para un sanguchito a la mañana y otro a la tarde. Y listo, no hay cena. Algún que otro paga adiós para cuando había que comer bien, había que correr bien. De las canciones de Sui generis, por una cuestión generacional, nunca yo profundicé demasiado en interpretarlas. De manera que no conozco demasiado las armonías, pero si tuviera que elegir una y cantarla, creo que lo haría con una... Bueno, yo para los títulos soy un zapato, ¿no? Quizás porque soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un buen artista, puedo decir que tu pintura está lista y hoy y entregarte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy un buen negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy nada de eso, es que hoy estás aquí en mi lecho. Más o menos así era. La primera grabación de Sui generis, Sui generis le debe la vida a un tipo que se llamaba El Gordo Piar, que hinchaba las pelotas todos los días, todos los días, todos los días. Que era amigo nuestro, que nos traía las provisiones, traía Coca-Cola, este... sándwiches, paquetes de sándwiches, cigarrillos. Y este... Hinchaba tanto las pelotas con las provisiones y que al final de un día escuchamos una cinta de los chicos que él tenía que eran Charlie y Nitto. Y la escuchó Jorge también, la probó y bueno, empezamos a grabar junto, en el medio de la maromba de La Pesada, porque La Pesada grababa de las ocho de la media a las ocho de la noche, nunca se sabía a qué horario y con quién estábamos grabando al mediodía. Me acuerdo cuando grabamos Canción para mi Muerte que a mí se me escapó un gallo cantando. ¿Para qué? Del otro lado de La Pecera, como creo que lo llamábamos, porque estaban todos, toda la banda de La Pesada Rock and Roll estaba atrás en la cabina de control y nosotros dos solitos cantando y todas haciéndonos burlas, mirá qué blanditos que son, que todo lo otro. Después nos dimos la buena venganza, pero era rarísimo y cuando me equivoqué ahí me gastaron, me gastaron y yo dije, no, vamos a hacer otra toma que yo lo puedo hacer bien y después salió la que quedó. Obviamente tiene una serie de imperfecciones de sonido y pequeñas cosas porque estábamos grabando en cuatro canales y meter todo lo que tocábamos en cuatro canales realmente había que hacer maravillas. Vida, entre paréntesis, es cuando comenzamos a nacer, es ese tema. En realidad nosotros lo llamábamos vida porque se llamaba vida. Sadaik dijo que vida ya había. Entonces nos quedamos sin vida y pusimos cuando comenzamos a nacer en vez de vida y llamamos a Longplay vida. Bueno, después de vida que le funcionó muy bien al toque, mirá, o sea, nosotros nos quedamos bastante, teníamos hambre, pasamos un poquito de hambre en Mar del Plata durante ese verano que fue bastante duro y en marzo cuando volvemos empieza a vender el disco vida y le va fantástico. Ahí empezamos a hacer shows y shows y shows y empezó a crecer un poquito más. Obviamente la grabadora quería tener otro disco, un disco más. Entonces ahí salió Confesión de Invierno que cambió radicalmente si es que no sé si cambió creció bastante más y ahí ya se podía teníamos un poquito más de podíamos tener más exigencias con el disco y Confesión de Invierno ya lo hicimos con dos temas con toda la orquesta con coro lo grabamos ya en ocho canales ocho canales era era una maravilla grabar en ocho canales después de editar sus dos primeros discos y tras participar en la versión de la Biblia con arreglos de Gustavo Beitelman Sui Generis decidió comenzar la grabación de su tercer álbum con algunas modificaciones sintetizadores en vez de piano acústico y letras políticas en vez de letras adolescentes en aquella época como lo dice su canción Las aventuras del señor Tijeras la censura era muy fuerte y Sui Generis debió cambiar algunas letras a último momento cambiamos por ejemplo y tuvimos que sacar tres temas Botas Locas otro tema que salió contra la institución policíaca pero que en realidad era pedirle perdón era no pedirle perdón pero pobre santo ¿no? y y bueno todo el cambio de letras yo me acuerdo que fue bastante brusco y en un momento casi ni llegamos a terminar el disco y entre Rinaldo y yo lo agarramos a Charly y decimos tenemos que terminarlo el disco hay que cambiar algunas palabras se cambiaron algunas palabras entonces fue un long play medio conflictivo todavía se escuchás dime quién me lo robó viste todos sabemos que fue que fue ¡Gracias! 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 Casualmente, Suyenne nació en septiembre, tipo discográficamente, mediados de septiembre y murió también en septiembre. O se deshiza, para no decir, se murió. Después de instituciones, la separación parecía inevitable, ya que Charlie había decidido seguir los caminos del sinfonismo y alejarse cada vez más del folk. La idea original era grabar un disco testamento llamado Ácido, pero finalmente Charlie y Nito decidieron filmar una película y hacer un gran recital en el Luna Park. Lo que pocos esperaban era que la convocatoria superara los 25.000 espectadores. Me gusta la letra que tiene, porque llega a la profundidad de lo que dice. Tengo miedo. Porque son lo mejor que hay acá en el país, sin duda. No fuera de broma decir. Porque me gusta. Qué sé yo. Me gusta. Porque hacen una música y una letra tremenda. Es un testimonio, la verdad. Bueno, la película de Dios y Jenny fue una idea que hicieron entre Torre Nilsson, que puso un dinerín, Casa América, se puede nombrar, sí, y Jorge Álvarez. Dijeron, ¿por qué no hacer la primera película? Porque en realidad sería la primera película de un grupo. Que sería como un videoclip grande, porque dura 75 minutos. Y bueno, filmamos... De la película lo que más me acuerdo, bueno, sacando toda la parte del recital, que eso es obvio, hicimos partes cada uno. Eso fue lo más divertido. Bueno, yo tuve que hacer un nada a un cisne, por ejemplo, nadando. Una exigencia de la producción, cosa que a mí me daba... Acá lo tenía. Yo no lo quería hacer. Yo tenía que tirar la pileta y nadar. Y se supone que iba a hacer una especie de baleta abajo del agua. Yo salía por botones, me salía el agua de tanto tirarme a la pileta. Me llevaron un día a filmar entero y fui solo porque tenía... No fue ni Charlie, ni Rinaldi, ni nadie. Tenía que filmar esa parte y me tuvieron de acá para allá. Tirándome a la pileta, salí. Tirate a la pileta, salí. Tirate, nadate un rato, salí. Así. Terminé, pero muerto. Fusilado. Y todo quemado. Todo quemado al sol porque decían... Bueno, espera un poquito. Y hacía un calor. Era de matarse. Pero, bueno, esa parte fue la que menos me gustó, digamos, de la película. Y la que más me gustó fue Mr. Jones. Era emocionante. Yo me acuerdo que nos asomábamos por la cortinita a ver a la gente y mirábamos de un lado por el otro. Estaba llenísimo. Las dos funciones. Como si fuese a hacer dos funciones de nada. Son dos funciones en el Lunapark, al mango. Y era emocionante. Y después de lo que quedó de raro... Ahora se festeja después de cualquier recital. Ese día cada uno se fue por su lado y cada uno, raramente, se quedó absolutamente solo. O sea, yo me fui a una pizzería de Cabildo y General Paz, me compré el diario, sentí a comer pizza y después me fui a dormir. Creo que fue una de las decisiones más inteligentes que tomé en mi vida. ¿Por qué? Porque ya no era lo que era antes. Porque no daba para cambiarlo. Y porque de alguna manera provocó un fenómeno que fue la despedida de Sui Generis y todos esos mega conciertos. O sea, creo que fue piola. O sea, Nito también está de acuerdo, ¿eh? O sea, nosotros íbamos, nos molestábamos en cantar, tocar más o menos bien y la gente cantaba tan fuerte que nos tapaban los equipos. Y entonces ya directamente entramos en la joda. Porque decimos, una vez, yo me acuerdo que en Isidro Casanova, en un boliche, directamente cambiamos. Yo fui al piano, Charlie fue a la guitarra, Rinaldo fue a la batería y Juan fue al bajo. Y la gente, chocha igual. Estaba encantada que estemos ahí. Era un fanatismo ya ciego. Yo lo conozco a Charlie en el colegio secundario. Hacemos el colegio secundario juntos. Él, desde la época que yo me acuerdo, quería armar un grupo musical. Era un tipo súper talentoso. Y me engancho con él como para armar ese primer grupo. Que dura durante todo el secundario, que va pasando a distinta gente, hasta que termina el colegio secundario y para mí termina el grupo. Por distintos motivos que tenían que ver conmigo, que yo tenía que salir a trabajar y bueno. Y él sigue. Había pasado Nito, había pasado Carlos Piegar. Había pasado un montón de gente desde un grupo grande. Y los que terminan quedando y se llevan el premio, como corresponde, son ellos dos. Que se la bancan durante todo ese tiempo y siguen después. A mí me gustaba mucho lo que hacía Charlie en la primera época. Y realmente me fue dejando de gustar en la medida que el tiempo iba pasando. Obviamente por eso dejé de tocar en algún momento. Pero realmente me gustaba mucho en serio. O sea, no lo hacía como trabajo profesional. Mi trabajo habitual es músico profesional. O sea, yo incluso había dejado trabajos profesionales para volver con ellos. Y me gustaba en serio lo que hacían. Me gustaba el contenido de la cosa. Me parecía una cosa absolutamente novedosa, que era nueva en cuanto a letra que entra a la música. Me parecía que tenía una polenta bárbara. Y después me empezó a dejar de parecer eso. O sea, eso no quiere decir que lo que yo diga esté bien o esté mal. Evidentemente ese asunto siguió. Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca. El pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Un escenario vacío. Un libro muerto de pena. Un dibujo destruido. Y la calidad ajena. Un televisor inútil. Eléctrica compañía. La gata de todo volumen. Y una prisión que no es mía. Una vejez sin temores. Y una vida reposada. Ventanas muy agitadas. Y una cama tan inmóvil. Y llegamos a Buenos Aires y dijimos, bueno, me parece que ya no da para más. Está todo roto, tarda un mes y medio que hay que parar para arreglarlo. Nos separamos, nos separamos. Y en realidad nos separamos hacia fines de septiembre, principio de octubre, que fuimos a ese lugar. El 5 de septiembre es la despedida oficial acá. Pero después seguimos tocando un mes más, más o menos. Y ahí sí, terminamos. Terminamos y terminamos. Pero terminamos amigos. Nosotros, por ejemplo, en la despedida del 5 de septiembre había gente llorando. Y nosotros nos estábamos muriendo de risa, por no decir otra cosa. Ya habían tenido mucho éxito con su primer long play. Entonces, y por ejemplo, León también con su long play. Porchetto también estaba teniendo bastante suceso. Entonces la cosa era como recuperar la cosa más artesanal, ¿no? Entonces ellos pegaban los afiches en la calle. Yo te puedo jurar que ellos estábamos todos en banda por corrientes pegando unos afichitos que decían por su higieco y la banda de avestruces domadas. Que nadie sabía todavía quiénes eran. Que eran ellos, ¿no? Pero bueno, esto convocó muchísima gente. Este grupo surgió un poco después de los shows de cada uno. Nos juntábamos en algún living para tocar. Yo cantaba esta canción de Charlie, Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Y todos los caballos blancos de León. Y así como una cosa muy espontánea se me incluyó en el long play. En las giras, así con un lugar importante. Yo recuerdo realmente que ellos respetaban muchísimo lo mío, ¿no? Vení Nito. Ya en 1982, Charlie debutaba como solista con Yendo de la cama al living, donde Nito figuraba como invitado en el tema Superhéroes. Estás buscando direcciones, heridos para cocinar. Estás buscando tu corazón. Vas con pura información. Célula que vas al metal. Estás comprando al mundo con pasar. Mirando. Mirando. Superhéroes. Superstar. Superlomia. 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 ¡Vamos! Compris. Cinco. Cinco.